Deudas y algunos descuentos, situaciones que han marcado esta semana. Pablo Gerardi, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. Exactamente, si ponemos en contexto una nueva polémica entre la provincia y la Nación. Mendoza tiene sus deudas, una deuda externa que está renegociando por casi 600 millones de dólares, una en pesos, que son bonistas también, de 5 mil y pico, la deuda con el Banco Nación que ya reencauzó más de 10 mil millones de pesos, y hay una deuda importante que tiene Mendoza con otra veintena de provincias, con la ANSES. Una larga historia de deudas que tenía la Nación con las provincias, la provincia no la reclamó, después cuando tres provincias, Córdoba, Santa Fe y San Luis lograron que la justicia le reconociera eso, el gobierno anterior con Mendoza acordó un sistema de préstamos a las provincias, pero la garantía de pago es la coparticipación. Y mientras había un compromiso aparente, verbal, de la Nación de no descontar la cuota de este año, cerca de 1.200 millones de pesos, por la situación de pandemia, repentinamente vino la coparticipación mensual a la provincia de Mendoza sin más de mil millones de pesos junto con otras provincias. Esto encendió la polémica y la perplejidad del gobierno provincial, porque presuntamente iban a renegociar eso. Bueno, descuento y devolución, porque después de esto la Nación se comprometió a devolver esa plata a las provincias mientras se toman 45 días para ver cómo reprograman esos vencimientos. El total de la deuda de Mendoza, cerca de 4.800 millones de pesos, que son una plata demasiado importante, casi un mes de pauta salarial provincial, en tiempos en que las arcas provinciales están muy complicadas. Por lo tanto, están tratando, junto con las otras provincias, porque el combo es muy grande, de reprogramar eso. Y la Nación, y estos ya son trascendidos, está tratando de negociar una ley dentro del Congreso que permita que la plata salga del ANSES, dejen de comprometerse fondos de jubilados, aportes previsionales, y que ese compromiso pase al Ministerio de Economía o al Tesoro de la Nación. Descomprometer esos fondos que son tan sensibles. En el medio, ¿habrá otras negociaciones con los gobernadores? ¿Se habrá metido la reforma de la justicia en el medio? Empieza a sonar de todo en esta negociación. Lo concreto es que están, por lo menos, queriendo salvar esos 1.200 millones de pesos que el Ministerio de Lisandro Nieri necesita de manera acuciante. Y por lo tanto, por lo pronto, la Nación le ha dicho que va a tener esos fondos mientras se toman este plazo para negociar la ley específica. ¿Qué podría pasar? Que por lo menos cerca de 1.800 millones de pesos que vencían en este 2020 se pasen para el año que viene o hasta el 2022. Son trascendidos y parte de la letra chica que están negociando. Pero bueno, si esto lo ponemos en contexto, es una cuatita más, es un eje más de tironeo entre la Nación y la provincia que venía un poco complicada. Recordaremos, la Nación en la pandemia había comprometido más aportes del Tesoro de la Nación, la manera de subsidios, más préstamos a tasas bajas. Nieri que pidió 5.000 millones de pesos, le comprometieron 3.000 y llegaron 1.900. Recordaremos un mes atrás. O sea, todo en un contexto... Perdón, Pablo, todo en un contexto en el cual Mendoza ya venía sintiéndose discriminada, se ahondó cuando llegaron los números, conflicto también por portesuelo en el medio, y viene esta situación ahora. ¿Le descuentan algo que aguardaba y con lo cual contaba? ¿Y qué le habían dicho que no le iban a descontar? Tal cual, y vos has puesto el dedo en la llaga, porque se dio casi paralelo los tironeos por la plata que la Nación le había prometido a la provincia, o la que le correspondía, y por Tesoro incluso. Fueron los dos ejes que tensaron la relación allá por fines de junio y todo el mes de julio. Bueno, esto vino a encender las luces de alarma de nuevo, porque la provincia no esperaba este descuento y necesitaba de una manera muy imperiosa esos fondos. Por lo pronto, se ha dicho, la plata va a estar de vuelta de nuevo en las arcas del Estado, hasta tanto renegocien. Pero ojo a la letra chica de ese proyecto, se tomarán un mes y medio para discutirlo, y en el medio están pujando aparentemente con los gobernadores para que sus legisladores apoyen la reforma judicial, que encuentra por estas horas dictamen. Veremos signos de interrogación, pero la novedad específica que nos dio lugar a esta charla fueron 1.200 millones de pesos, que es mucha plata en estos momentos para la provincia. Gracias, Pablo, por la novedad específica y también por la trama. Un abrazo grande. Chau, Juli. Hasta mañana. Chau.